¿Qué necesitamos? Necesitamos, eh, a ver, voy sacando, eh, cidra carrocero, esta es un poco mala, pero bueno, cuanto más parezca papel, mejor, porque esta es un poco plasticosa y pega demasiado, eh, bueno, esto de papel de cocina, eh, pinceles, yo esto no tiene esta estrella, pero bueno, uy, pinceles, los que tengáis, eh, un, bueno, yo lo estoy haciendo con rotuladores negros, bueno, calibrados negros y blanco, pero también, eh, cosas que tengáis, que tengan bastante pigmentación, lo dejad por aquí, eh, yo me acuerdo de alguna guillotina el papel, pero si tenéis, eh, tijeras, usad tijeras, yo es que, como ya me hace varias formas, pues, yo uso la guillotina, eh, papel mis medias, en este caso voy a usar el canso de 200 gramos por metro, cuadrado, eh, bueno, también lo que sirve es porque lo voy a recortar, mis medias porque admite tanto técnicas en seco como húmedas, por lo cual, en mis medias, la vais a sacar bastante partida, y por último, yo voy a usar acuarelas, aunque las tengan esta lata, eh, son todas de Van Gogh, acuarelas Van Gogh, que están bastante chulas, así que, bueno, las que más me gusta, eh, acabé usando, uy, perdón, eh, acabé usando esta caja de lata porque en la que venían, eh, se rompe enseguida, así que, me he cambiado acá a la lata, que eso no falla, vale, eh, para empezar necesitaremos, eh, colocar, o sea, preparar el papel y colocarlo, que es muy fácil, oh, bueno, se me olvidó, perdón, y aguas. Yo tengo uno para limpiar, y otro de agua que siempre va a estar limpia, para luego, eh, mojar los pinceles limpios, vale, vamos a empezar a preparar el papel, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues, bueno, pues, como si tenemos en blojo o no tengamos, cogemos una hoja, esto ya no nos va a parar, bueno, una hoja, y vamos a más o menos decidir, eh, el tamaño de nuestro marcador, entonces, para eso, vamos a cortar con la guillotina. Esta la había conseguido en el Lil, cuando a veces tengo falta, es bastante graciosa porque como hace cortes en varias, varias formas, y también tiene plegadora, por lo cual, si queréis encuadernar o hacer postales, pues así, está bueno. Bueno, ahora vamos a usar la, la recta, y vamos a cortar, pues como una tira, que nos parezca, pues, eh, bueno, bastante, o sea, como queréis que sea el marcador, ya, por ejemplo, pues voy a dejar un trozo aquí abajo, la voy a hacer larguito, que me da pena luego, luego se aproveche el papel, vale, mmm, más o menos así, creo que me va a ir ya. Y listo. Ese papel lo reserváis, que para tus proyectos os vale perfectamente. El papel este no sé si tenía en la carpeta de los papeles sobrantes, algún papelito que podía haber usado, bueno, da igual. Mmm, tengo cogido un poco más ancho, cojad más ancho vosotros. Vale, ahora va a dar un trozo un poco especial, lo que voy a hacer es, coger este al rizado, bueno, me voy a tomar este hecho, voy a hacer una cosa. Vale, bueno, voy a hacer otra cosa, esta ondulación que la veo más floja. Esta, le voy a dar por todos los bordes. Ay, no lo puse bien Sí, ¿no? Pero me choca A ver Pues que esta a veces es el más puñetero Ahí estamos Uf, mira Bueno Vale Un lado Otro lado Dios Uf, me corta tanto Otro tampoco Ay, de verdad Me dan ganas de coger el trobo Porque me va a quedar muy estrecha Bueno, da igual Aquí sin miedo Porque me quedo muy largo Y al otro lado Y ahí lo tenemos Bueno, pues así queda Como los bordos un poco más gracioso Si tenéis posibilidad de hacerlo Si no, pues con tijeras rectos También vale Y acabamos con la guillotina Lo siguiente hay que hacer es Pegar a una superficie que tengáis Yo uso esto Ya veis como está La superficie de todo Pero bueno Si tenéis una tabla O cualquier otro tipo de Cosa plana Donde está hacerlo Mejor Si vais a más a trabajar acuerelas Tendré que ser en plano Porque es que si no La liamos partísima Entonces lo que vamos a hacer Es pegarlo con la cinta de pintor Carrocero Que ya os digo Esta no me gusta nada Pero Y tenemos que fijarlo Por todos los bordos Entonces vais mirando El largo que necesitáis Y eso Para bajar un poco el pegamento Porque luego Se me Pega el papel Lo que voy a hacer Es pegarme así el brazo Para quitar un poco el pegamento Y también que tenga un poco De células muertas Lo hago Para que no pegue tanto Más o menos Se quede recto Para que se vea Luego el marge bonito blanco Ahí por ejemplo Hacemos otra tira Lo mismo Lo pegamos al brazo O al brazo que tengáis No os recomiendo Pegarlo en ropa Porque luego va a quedar Toda la pelusilla Que bajo un poco el pegamento Ahí está Esto Si es buen papel O en cinta de carrocero No hace falta Pero es que esta Ya se me cargó algún papel Previamente Es real que ya me lo conozco Vale Más o menos ahí Y pues os preguntáis Que no sé si sale en cámara Tengo el difusor Para estos momentos De Confinamento Para poder estar un poco más Zen y relajado Estoy usando ahora mismo Este Meditación y olores sagrados De Pranaron Que me encanta como huele Y Así es porque huele bien Que me arreglo un poco Lo mismo Pegamos Y el último lado Listo No necesitamos más El Darcer Vale Una vez fijado Me levanto un momento Para comprobar que sale en cámara Bien Perfecto Pues nos acercamos A Acercamos Este va a salir El agua para ensuciar O sea para lavar Los pinceles Y una pequeñito Que tengo con agua limpia Que va a ser Pues el de agua limpia Evidentemente Tenemos escuadras por aquí ¿Se puede sacarlo de aquí? Bueno no No ¿Se ve así? Sí Vale Perfecto Quizás Si lo muevo un poco más Para aquí Bueno Así se ve Sí Se ve Y se va a coger los pinceles Que me gusta Ahora mismo estoy usando Estos de ¿Qué es esto? Eh Rembrandt No sé cómo se dice El número 6 El número 4 Son unos que me gustan muchísimo Eh Me encanta Me encantan Pero también os aviso Son de pelo de animal Pues se me gustan tanto Y tenemos también papel de cocina aquí cerca Entonces ¿Cómo empezamos? A mí Para hacer este proyecto Que va a ser como Perdón Se me ha caído el papel No Para hacer este proyecto Vamos a difundir O sea Hacer degradados Me gusta trabajar con bastante agua en el papel Para que bueno Se degrade luego mejor Entonces Como es el pincel limpio Lo mojo en un agua limpia El cubito de agua limpia Y tampoco es que le tengo que escurrir mucho Porque lo que voy a hacer es mojar todo el papel Mojar todo el papel Pero vamos Como se ve en mañana Sin te preocupas Ay Esta pelusilla Ah Ay Bien Una vez tengamos todo mojadito ¿Sabes dónde son estas pelusillas? De la cinta de carrocero Que por el borde Se me pegan todas las pelusas Vale Una vez lo tengamos mojadito Podemos pasar ya A empezar con un color Yo como voy a hacer un paisaje De mar Pues empezaré por un lado Con colores agua Con otro colores arena Comillas, comillas Y que vayan Difundiendo A ver si me sale Porque lo hice otra vez Y me quedó guay Pero no me acuerdo como lo hice La verdad Así que Esto La cuarela Es bastante improvisación Y más cuando es así En plan a lo loco Que no tienes ni un dibujo Ni nada Bien El color más claro Que tengo de azul Es este Que ni idea De cómo se llama Yo lo siento Porque Como para acordarme Lo que voy a hacer es Ponerme este pozo Y un poco Ahora hay que hacer una base Como clarita Luego ya tenemos tiempo Para oscurecer La acuarela Va por capas Y Y no tengáis miedo Pues Debería hacer algo clarito No mucho Y como esto ya está sucio Lo mojo En el Agua sucia Le echo agua bastante Para que quede más claro Esto no es como usar Témporas Que aclaras con blanco No, 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 no Esto Lo mejor es ir aclarando O escureciendo Según el agua que tenga Entonces Y también tened mucho cuidado Porque si hace calor Y queréis usar más veces Este color Eso os va a ir secando Y claro Luego no echéis la misma Agua que teníais al principio Entonces Os va a quedar Un color diferente Esa es La gracia Y la desgracia De la acuarela Bueno Yo suelo usar mucho Estos pocillos Porque me gustan Me dan para más colores Pero bueno También podéis usar estos O Un plato Porcelana Está muy guay Bueno Yo creo que ya Este Me va a gustar Vale No es tan oscuro Entonces Hacemos así A lo loco Esto es como Una primera capita Ya veis que Como está El papel aguado Hace las míticas Manchas típicas De acuarela Que en esto Es muy Muy bonito Y Más o menos Hasta la mitad No me importa Que queden las manchas Es que es lo que Estoy buscando Precisamente Que quede A Bueno Un poco así Como está mojado Donde pongamos Siempre va a difundir Mira veis Por ejemplo Tengo aquí azul Pincho Se difunde ¿Ves? Podéis hacer como manchita Pero bueno Eso ya es como Lo que estáis buscando Yo aquí estoy buscando Hacer Pues un mar Un mar Más o menos Arriba Vale Luego Este mismo azul De base Le puedo ir Agregar Voy a caber No voy a usar más Esto va a ser todo Amarillo Y los hago luego Como no voy a andar Más con este Ay Dios Que bien Buena esta aceita Esencial Bueno Estas aceitas Voy a pasar a Mojar El El Sucio Y voy a empezar A agregar Por eso Oscuro Tenemos este azul Que es muy bonito Y este No me acuerdo Que era ¿Es el agua azul O es un linda? Vale El agua azul oscuro Es que sabes Que pasa Es que cuando están Se ven todos negros Y luego no se puede Escuadr El agua azul oscuro No Es morado Es verdad Que me había comprado Morado Sí, sí No es morado Este No Limpiamos el pincel No me acuerdo Que me he comprado Ahora Sí Justo Antes de empezar La cuarentena Bien Vale Limpiamos el pincel Pocamos agua limpia Y Voy a usar Este azul Este azul Es como más Violaceo O azul No sé Como es de escribirlo Y se lo añadimos Al otro ¿Por qué? Porque quiero ir Dentro de la misma Gama de azules ¿Sabes? Y esto Vamos a agregarle Un poco de agua En cuanto Lo logre Descargar El pigmento Para no manchar Tanto El cachorro De agua Vale Como va a ser Un degradado Quiero a partir de ahora Que los oscuros Queden muy arriba Y luego vayan bajando Entonces Hago una raya De azul oscuro Y ya veo Que estoy enchupando Que es lo mío Y vamos bajando Vamos bajando Un poco más oscuro Un poco más oscuro Esto es paciencia Ahora no tiene más ciencia Vamos enchupando Con los colores que tengáis Esto no tiene que ir a Exacto a esto Y ya veis que casi me he gastado ya el azul Se me ha acumulado aquí Lo movemos Porque está bastante Aguado El papel Se me está difundiendo Para el borde Creo No sé No estoy segura Vale Si Truco Si os confundís Con algún color Se va para un lado Como sale papel de cocina Y a presionar Así Se suele arreglar Prácticamente salga todo Y ahora Cojo otra vez Agua suce Porque está sucio Y voy Para abajo Como haciendo así Círculos Que se vaya mezclando Con lo que ya había Así poquito a poco Veis Ya me va quedando Como otro azul Así Me gusta Limpiamos un poco Voy a hacer otro azul Y voy a ir agregando Esto es como capas 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 Sin miedo Agua limpia Lo voy a hacer ya Y esta mente Ya aquí Sin preparar Como se llama Azul ultramar Algo así Puede ser Me suena No se porque azul ultramar Me suena pinturas tita Pero ya veis Es que Me encanta Estas acuarelas Son super O sea Si quieres Claro Sale claro Pero si quieres Opaco Le das unas cuantas Capas Si queda Opaco 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 Bueno Y la técnica Enchupado Para hacer Los degradados Es lo mejor Técnica Enchupado Para tentar Limpiamos A ver si lo dejáis Se va haciendo Como sangría Bueno Se va haciendo Y dejando de ver Mi color Es este Que no me acuerdo Este Es azul Creo que si Es un azul A ver Que bonito Este Este Me gusta Más Porque era Menos Violeta Pero da igual Le damos Por encima No pasa Nada Ay Que bonito Este Me gusta Me gusta También Otro Problema De la técnica Enchupado Es que Luego tarda Más en secar Pero por eso Traje mi Tuki Y tengo Ahí detrás El secador Que si Me Canso De esperar El secador Es vuestro amigo Ay Me encanta Me encanta Me encanta Creo que Esto lo voy a mezclar Con más azul De el clarito Para arriba Que se haga Lo que Dios Quiera Vamos a limpiar Que bonita Estás Limpio Ya vamos a coger Otra vez El azul Claro Bueno Claro Lo que más Claro Tengo Claro Según el agua Lo que le eches Lo que le eches Le pongo agua Y Que remete más Ay Que bonito Me gusta Voy a coger Otro pocillo De estos libros Y voy a echarle Un poco más claro Pero Si Si Esto Me gusta Dios mío Lo que daría Ahora mismo Por tener un cuentagotas Si tuviera un cuentagotas Podría echar una gota Y no coger el agua sucia Pero bueno Son todas azules Lo que pasa Que luego para el amarillo Es que voy a tener que vaciar Eh Aún es bastante azul Más agua Tengo aquí una ruga Que se me hace El valle ahí Del color Pero bueno Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Seco el pincel Y le necesito más agua Aquí hay que estaría más claro Más claro Más claro Ahí Este me gusta Pero si me va a juntar Con el de abajo Espera Si controla la gota Ahí 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 estamos Ahí estamos Ahí Ahí que se mezclen Aparte me gusta Porque para hacer agua Es como que coge Las formas del agua Estancada No sé cómo explicarlo Bueno Quitando la ruga Esta Pero luego le doy Cuando seque un poco Y voy a hacer así Y voy a hacer así De la lado Para abajo Aunque se pase un poco Porque luego ya difunde con el amarillo Vale Creo que voy a pasar al amarillo Mientras se cae Porque así empieza desde abajo Bueno El agua sucia Tampoco está tan sucia Entonces Pasamos al amarillo Voy a empezar con este ocre Luego este amarillo naranja Este amarillo creo Más o menos Ya veremos Como va Agua limpia Que se está limpio El ocre Creo que vamos a salir Directamente de la pastilla Porque yo creo que es súper oscuro Porque va a ser de aquí abajo ¿Ves? Aquí abajo Pues muy bonito La gente no aprecia el ocre Pero a mi me gusta mucho el ocre La verdad Y lo bueno para ver también El papel El cliente de carrocero Es que Pinta sin miedo Así bien cargado Bien cargado Bien cargadito Bien Luego podríamos Con este mismo color Que está aquí Lo voy a ponernos aquí Mezclarlo un poco Con Este más naranjito Y hacemos el siguiente color Que si arrastramos un poquito Del de antes Del pincel Siempre se nos hace El de grado mejor Qué bonito este color Me gusta Y ahora vamos a coger Y ya veis que ya tiene naranja La otra vez que lo hice Es el amarillo Y vamos a pintar así Por encima Más amarillo Otra rayita Más amarillo Más amarillo Qué bueno es este amarillo Luego Qué buena es esta marca De acuarela El de ácido Hace unos coles Tan brillantes Vibrantes Y maravillosos Amarillo Y cuidado Y nos acercamos Al azul Vale Lo que voy a hacer Es aguar este amarillo Y que empiezan a hacer En la difusión Entre ellos Más claro Más claro ¿Veis como se corre Entre ellos? Así me gusta Bueno se va a quedar Un poco verde Pero no pasa nada Tiene que haber esperado Este tan enchupado Limpiamos el pincel Y hay que hacer un poco Mover esto todo Porque se me está Acumulando ahí Y no queremos que se me acumule Ahí ahí Se me está haciendo una arruga Que en mi vida Me pasó esto Pero bueno La base la tenemos hecha Si queremos Podemos Lo que voy a hacer Es pasar a la secadora Secadora Pasamos este un momento Visteis Como se me fue Para arriba Al amarillo Porque está demasiado mojado Pase el papel Y desaparece el problema Es el truco Vale Como veis Que se me ha perdido Un poco el azul Vamos a darle un poco Más de intensidad Pues está sucio No Luego sí 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 tenía azul Vamos a coger otra vez El oscurillo Espera Este ya más oscuro No Este Este Ahí Para hacer Como no se estáis viendo El oscurillo Vamos a darle otro canal Ahí Que claro Se me secó Ahora el papel Ya no difunde tanto Pero bueno No pasa nada Porque aquí Hay que me oscuro De narices Bien Se me secó Pero enseguida Se me encharca Tranquilos No sé No sé Bien Ahora cogemos Lo otro Bien Más agua. Más agua. Ahí está, ahí está. Mira, cogemos este azul para hacer más que el otro azul. No sé si me estoy explicando Pero vas a ir mezclando sin miedo Ya viste que si no os gusta Papel y empecéis de nuevo Como odio este bollo Pero por qué me queda este bollo Esto que está todo el otro Dando el agua de arriba Tal vez os digo Voy a secar este trozo y seguimos Le pasamos ahí el pincel Con agüita, lo que tengamos Vale Bajamos el tono Yo creo que ya podemos pasar Al azul normal Este O sea, al azul claro Bueno, vamos a llamar Este azul Y ya Ahí, ahí, ahí Este azul se usa siempre para decir A lo que lo pienso Más aguado, pero sí Y ahora, más agua Aquí lo tengo con más agua No, más agua Más agua Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí De la más agua Bien clarito Y lo vamos montando encima del amarillo Ahí Que haga el efecto agua Agua limpia Agua limpia Bien Ahora esto queda un poco chuchurrillo Le pasamos un agua Y seco agua Así Y seco agua Que se mezcle Y esto ya estaría prácticamente ¿Qué teníais que hacer? Espera que se quede Para el siguiente paso Vamos a bajar un poco Ay, no De aquí Este Ahí, ahí, ahí Si dejáis secar Y va a quedar siempre mejor Que ahora con el secador Porque el secador Va a toda leche Y enfoca mucho Si no os gusta Arrastrais el amarillo Para el azul Si os queda muy tal Ay, mierda Esto no me gusta ¿Dónde está el papel? Me he perdido Con el secador Ahí Queda este aparillo, ¿no? Mierda Se me está mezclando Con el secador Ahí 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 Vale Y este trozo No me gusta Vamos a coger agua Aquí Y aquí Vamos a difundir así Ahora 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 Ahí 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 Ahora Así me gusta más Esto Esto No sé Como se ve para arriba Estoy pensando Que así me queda Un verde más Más chulo Tengo que echar un poco Amarillo Y azul Me está gustando Pero vamos a coger un poco Un poco más Ahí 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 Bueno Yo creo que ya lo dejaría así Más o menos Quizás pasar un poco más De No sé qué pasa Este me gusta mucho Me ha quedado Pero este No sé Algo raro tiene A mí A mí me ha quedado bien Este color Vale Y esto Ya quedaría Para secar O dar Un secador Ya veis que no Es una buena idea A veces Pero Esto Está muy mojado Sí ¿Cómo puedo hacer Para que no se vaya Todo la Luego Si tenéis Acuaretas Como esta Y este Que queréis agregar Podríais Sería mejor En los colores oscuros Por ejemplo A lo mejor la cago Pero bueno Voy a coger el fino Le voy a añadir Unos puntitos Como si fueran Y Si lo tuviera en verde Sería mejor Porque hay Seres bioluminescentes Y en verde Este es el verde Pero el tengo lila Y son casi un poco Duocromáticos Esto es lo que sepa Son como En el sol Brilla así Como un acarado Y para que se vea Como bichitos Más o menos La idea Lo subís Si estuviera Muy muy concentrado Arriba Y ahí Nos tocamos A la orilla Pues más dispersos Porque ya hay más bichitos Más o menos así Tampoco quiero robar Mucho Porque os digo Que para el efecto Que estoy buscando Tampoco es lo que yo quiero Pero bueno Para que veáis Vale Una vez listo Limpiamos esto No sé Se me fue volando El papel Recuperé el papel Bueno pues una vez Que esté Esto listo Ya podemos Bueno si tenéis Una mesa más grande Como yo que tengo 40 por 40 centímetros Eso con suerte Como tengo poquísima mesa Es pequeña Quitamos el papel Que como lo he ¿Cómo se dice? He quitado pegamento antes O Pues Es súper fácil de quitar Y aquí se me levantó Por eso se me estaba arrugando Por eso se me estaba Delgando Pero no estaba bien pegado Este lado Ahora entiendo todo Bueno Veis que así queda Como súper bonito El borde en blanco Aparte que esté ondulado No sé Me recuerdo un poco A las fotos viejas Vale Ahora cuando esté bien seco No antes Ya dejan estar seco Sí ¿Veis cómo hace El brillo El azul? Vale La es A ver Dejadme ver En la cámara Si se ve Voy a acercar más ¿Se ve? ¿Veis que tiene Una caradora Si se aguma de la luz? Bien Pues Ahora pasa De la parte Divertida decorativa Podéis dejarlo así Si os gusta Pero bueno Yo creo que podemos Dar un poco de más De chispo Entonces cuando vamos A estar usando Estos rotuladores Calibrados o rotuladores Para hacer figuritas Vamos a usar el 08 Así gordito Y vamos a usar Negro la parte De la arena Y blanco Y blanco En la parte Más oscura Que se gaza Entonces aquí Podemos hacer Conchitas Cangrejos O cualquier cosa Que sea oscura Entonces Vamos a empezar Con conchitas Por ejemplo Caracolas Caracolas Cangrejitos Así improvisados Me suelen salir Muy feos Pero bueno Otro tipo De caracolas Esto como el rollo ¿Cómo se llama? Más Concha Así Yo qué sé Lo que se os va ocurriendo Lo vais dibujando Así Cuanto más gordo Va a quedar como más rollo Cartoon Con lo cual Yo creo que queda Como más gracioso Pero bueno Esto al gusto Porque evidentemente No estoy haciendo realista Para nada Esto es improvisado Pensando Que tipo Hay una lapa ¿Cómo puedo dibujar una lapa? Pues la lapa está en rocas Pero bueno Da igual Hago una lapa Así Eh Que más cosas Hay en la playa Prupa Pero no sé Bueno Bueno Entendéis la idea ¿No? Vais haciendo Unas cuantas Así Yo no sé Como lo veáis Unas poquitas ¿Qué más bichas hay de playa? El blanco ojo me sale Vale Lo tengo hecho Una vez Mierda Tiene que haber hecho árboles Se me ocurren Más animales de bosque Que de playa Bueno pues Unos cuantos Para abajo Y arriba lo mismo Pero con blanco Y arriba pues Podemos hacer Medusas Por ejemplo Aquí la zona Más mística La zona medusa Y que Este no pinta También como el negro Este Es muy de Escolar ¿Sabes? Si conocéis Como un blanco Que pinte bien así Fino Decidme Porque luego Ay Si le tuviera Rotulado Eso con tus colores Hace una canavera portuguesa Esta que es súper contagiosa Contagiosa Sí Que te pican mucho Cuando te Ahora parecen ojos Pero es los bulbos Estos que tienen Las medusas Por dentro Si supiera hacer Una tortuga Bonita Una tortuga A la playa Me saldrá La cabeza Con 0,4 aquí Porque es más lejos Del espectador Dejad de pensar Dejad de pensar Vamos a ver Una tortuga O sea Las demás Son más Rollo ovalado Porque estoy pensando La mía Y la mía Es de Los demás Vale Vamos a ver Vale Y Me sale un poco mal Pero tú te lo imaginas Vale Luego tienen rabo Si tendrán rabo Pues un rabito Ahora Una pata Así No sé Que estoy haciendo Estoy haciendo Un monstruo Que no hay que pasar Más blanco Porque si no Y luego las Dios No se parece Nada Una tortuga Socorro He hecho un monstruo Parece un croissant Dios Que el cuello Le he puesto He hecho deforme Socorro Ay Cómo puedo hacer Como la concha Es que es lo más grande De las patas Que la concha No puede ser Bueno Vamos a hacer Al final de la concha Porque Me da vergüenza ajena Que no tenga placas Ay Dios mío Me hubiera sido mejor Hacer una sirena Con eso te lo digo todo Que también Si queréis hacer sirena Hacer sirena O sea Ya ves tú Voy a hacer los pececitos Si me pintan Porque esto es más mal pintando A veces A lo mejor también puede ser Que no está Suficientemente Ese puede No descartemos Nada ¿Se ha dibujado Un tiburón? Vamos a ver Y eso me ha sido De un lado Vamos a ver Silveta Esa parece la ballena Un tiburón En mi mundo imaginario Los animales Son así Vale De igual que haya estudiado Biología Son así Porque lo digo yo Un poco más Pero bueno De igual Ya me tengo un ojo aquí Y otro aquí Y aquí Una Paleta Dorsal Dios Que Dios Dibujad cosas más bonitas Por favor Mira es que me da vergüenza No voy a hacer más bichos Porque es que me salen mal No voy a hacer un rodaballo No, no No voy a hacer más rodaballos Bueno, más Un tiburón Puede ser unos 30 Pues como se ven aquí Una Una que esté fuera De cámara Y bueno Y básicamente Esta es la idea General Luego vosotros Creo que tenéis más habilidad Que yo Para improvisar dibujitos Y así como queda La podéis dejar así O la podéis plastificar Si queréis que os dure más Como veáis Si la podéis regalar a alguien Lo que podéis hacer Es aprovechar el dorso Mierda que la he manchado No me doy cuenta Bueno Si lo pegáis bien No se manchará Y hacer una dedicatoria O sea No sé Una frase bonita Un libro O algo así No sé Me parece un buen regalo Y eso Y si le escribís Pues Un poco de caligrafía bonita Y lo plastificáis Y ya le dura Para toda la vida Y yo creo que es bastante Cuky Así como regalo Improvisadillo barato En plan detalle Yo creo que es bonito Y si no Para vosotros mismos También Y practicáis A cual era un poco Que ya veis El difundir Es muy fácil Y ya está No sé de cuánto tiempo Llego ya Barallando Y eso es todo Gracias por verme Os la acerco Para que apreciéis Lo giro Para que se vea Los brillos Ahí Se ve bien Que según como le dé Brilla más O brilla menos Y bueno Solo que vosotros dibujáis mejor Y el marcado De libros ¿Qué podéis hacer? Con cositas de casa Es lo mismo Si no tenéis acuarelas Usad pinturas Que la teoría De difundir Es lo mismo Empecéis arriba a oscuro Y pasáis por abajo Con el claro Y así uno contra otro Y en medio Ya se os hará el delgado Y ya está Nos vemos en el siguiente Directo Barra video Y quiero que se vea Subir a YouTube Y nos vemos por ahí Venga Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!